¿Quieres saber qué dinosaurios podían devodar a un hombre entero? ¿Cuáles eran tan grandes como una palmera? ¿Y cuáles eran los más agresivos? A más de 200 kilómetros de la capital de la provincia de Neuquén, en la Argentina, en la base del volcán muerto Aucamavira, se encuentra uno de los lugares más fabulosos de la historia, que guarda los secretos del nacimiento y de la muerte de los dinosaurios saurópodos del periodo cretácico. Este sitio fue descubierto en 1997 por los paleontólogos Luis Chiappe y Rodolfo Coria, que iniciaron la primer campaña científica por la zona. Allí encontraron el mayor yacimiento de huevos de dinosaurios herbívoros del que se tenga registro. Algunos de los huevos fosilizados contienen embriones de dinosaurios, e incluso hasta se encontró piel fosilizada contra la cáscara. El lugar constituye algo así como un santuario en donde en determinada época del año legiones de dinosaurios cumplían con el rito de depositar sus huevos en las arenas laterales de grandes arroyos y ríos. Sin embargo, en algún momento, esas negradas fueron cubiertas por agua y barro y así se dieron las condiciones para la preservación de los huevos. Tras el hallazgo, para la comunidad científica, Aucamavira pasó a llamarse Aucamamuevo. Este lugar increíble, en donde las investigaciones aún continúan, nos tiene reservados muchos descubrimientos y revelaciones sobre los hábitos reproductivos de estos gigantes. Galliminus Galliminus bulliatus Imitador de la gallina Pertenecía al grupo de dinosaurios ornitomínidos, parecidos a las aves. Sus grandes ojos le ayudaban a descubrir a sus presas y advertir los peligros que acechaban. Desarrolló un pico similar al de las aves, sin dientes. Tenía una cola larga con sosténoseo y brazos con dedos en forma de garras, en vez de alas. Otra rareza era el buche de piel de la garganta, parecido al de los pelícanos, que le debe haber servido, probablemente, para almacenar alimentos. Galliminus se alimentaba de hojas, y también de pequeños mamíferos y lagartos. Es posible que se alimentara de huevos de otros dinosaurios, se valía de sus manos para desenterrarlos y con su pico rompía la cáscara. Las patas traseras tenían huesos de pie largos y delgados que terminaban en tres largos dedos de cuya punta salían aciladas garras. Una cola extensa y en punta salía hacia atrás para brindar equilibrio a la cabeza y el cuello. Era un gran corredor. Recorría en grupos las extensas llanuras, sin descuidar a sus crías mientras se desplazaba, del mismo modo que lo hace la actual avestruz. El galliminus deambulaban por regiones secas o semidesérticas donde las plantas eran más abundantes en las húmedas orillas de los ríos. Galliminus. Medía 6 metros de largo. Y 3 metros de alto. Era un dinosaurio onívoro. Y vivió en Asia en Mongolia, en el desierto del Gomí. En el período cretácico tardío, hace unos 70 a 65 millones de años. El lagarto de cámaras. Era un inmenso saurópodo cuadrúpero. Tenía una cabeza pequeña, cuello muy largo y profundos huecos en los huesos de su columna vertebral que reducían el peso. Al principio, los paleontólogos creyeron que tenía dos cerebros y que ambos eran necesarios para coordinar un animal tan grande. Pero actualmente se cree que la segunda cavidad hallada en el cuello puede haber sido un área de actividad del sistema nervioso. Pesaba alrededor de 18 toneladas. Tenía una cabeza pequeña y la forma del cráneo era cuadrada con un hocico parecido al del perro Bulldog. Las órbitas de los ojos estaban hacia atrás, donde también se ubicaba el pequeño cerebro. Tenía dientes con una raíz profunda, en forma de cuchara y dispuestos alrededor de la boca. Además los huesos de este gran herbívoro eran mucho más gruesos, que los del diplodocus. Forma de vida. Los camarasaurios adultos probablemente se alimentaban moviendo sus fuertes cuellos de un lado al otro y hacia abajo para arrancar con sus dientes las hojas de árboles y arbustos. Los signos de desgaste en los dientes de los camarasauridos adultos son pistas hacia la dieta de estos saurópodos. También indican que el camarasaurus adulto comía plantas más abrasivas que otros saurópodos como el diplodocus. Esto podría significar que ambos saurópodos podrían haber vivido en el mismo lugar y al mismo tiempo sin competir por el alimento. Quizá las crías de camarasauridos compartían la dieta de los diplodocidos porque no podían aún digerir hojas duras. Andamagéoseo. Los científicos ahora saben más acerca del esqueleto de este dinosaurio que de casi cualquier otro saurópodo, gracias a sus numerosos restos fósiles. El camarasaurus tenía un cráneo alto que era corto de hocico a la nuca. Sus vértebras incluían 12 huesos cortos en el cuello, con largas costillas rectas que se superponía con las que tenían detrás para endurecer el cuello. También tenía 12 vértebras dorsales, 5 sacras fusionadas con las caderas y 53 vértebras caudales. Los huesos de las patas, que soportaban el peso del cuerpo, terminaban en robustos dedos. Camarasaurus. Medía unos 18 metros de largo. Y 7 metros de altura. Era un dinosaurio herbívoro. Y vivió en América del Norte en el período jurásico tardío, hace unos 155 a 144 millones de años. Megalosaurus. Megalosaurus Buklandi. Gran lagarto. El Megalosaurus fue el primer dinosaurio con un nombre científico que se sigue usando hasta hoy. Descubierto en 1824 a partir de una pieza rota de mandíbula. El Megalosaurus probablemente llegó a ser más largo y fuerte que el Eustrectospondilus, con una gran cabeza, cuello ancho, brazos cortos y piernas largas y poderosas. Los tres dígitos principales en manos y pies tenían garras largas y afiladas. Pero lamentablemente no se ha encontrado ningún esqueleto completo, y muchos detalles son producto de conjeturas o suposiciones. Mandíbula potente. La primera mandíbula de Megalosaurus que se encontró estaba armada con grandes dientes curvos, y debe de haber formado parte de una cabeza larga y contundente. Incluso mostraba dónde habían comenzado a crecer nuevos dientes en reemplazo de los viejos que se caían, tal como a veces ocurría cuando el Megalosaurus mordía con fuerza a sus víctimas. Mandíbula de Megalosaurus. Mandíbula de Megalosaurus. Diente de reemplazo. Diente. Placa interdentaria. El Megalosaurus, era un animal que merecía de sobra el nombre. Un fémur de Megalosaurus, hallado en Inglaterra en 1676, fue el primer hueso de dinosaurio que llamó la atención de los científicos europeos. En esa época, nadie supo adivinar exactamente lo que era, y pasaron más de 150 años hasta que Richard Owen, el anatomista y paleontólogo pionero, incluyó al Megalosaurus en una nueva categoría de reptiles extinguidos, los dinosaurios. Desde entonces se han encontrado restos de Megalosaurus en varios países, aunque ninguno de ellos está completo. Sin embargo, si nos demuestran que fue uno de los dinosaurios más grandes del Jurásico, con una cabeza de casi un metro de largo. Las huellas fosilizadas, encontradas en el sur de Inglaterra, muestran que andaba con pie de palomo con la cola muy alta cuando corría a gran velocidad. El aspecto del Megalosaurus. Owen reconoció que los dinosaurios eran radicalmente diferentes de las lagartijas modernas. Y esto no solo pasó con el Megalosaurus, sino que también con el Iguanodron en aquella época. Sus patas eran más robustas lo que sugerían que se movían más rápido. Aún así, el escultor del Palacio de Cristal Benjamín Waterhouse Hawkins, buscaba su inspiración en los animales conocidos. Las bestias ubicadas en el parque se convirtieron en versiones de lagartijas gigantes. Las esculturas contemplan errores que la paleontología moderna ya corrigió. El Megalosaurus representado como una lagartija cuadrúpeda, rechoncha y baja de estatura. Era en realidad un ágil depredador bípedo como el Tyrannosaurus rex. Típico carnívoro, tenía cabeza grande, mandíbulas fuertes y dientes curvos y aserrados. Con dedos fuertes en forma de garras, estaba bien equipado para atacar grandes dinosaurios herbívoros. Para mantener el equilibrio de su cuerpo, durante la marcha balanceaban la larga cola de un lado a otro. Megalosaurus. Media unos 9 metros de longitud. Y 3 metros de altura. Era un dinosaurio carnívoro. Y vivió en Europa y posiblemente en América. En el período jurásico tardío, hace aproximadamente 203 a 135 millones de años. Eso es todo por ahora. Si les gustó el vídeo, ya saben. Pulegar arriba y comentar. Soy Carlos Kyo. Y hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias.